Ay, pero mira que te lleva, nunca frena, solo cancela, todo lo quema A guardar la billetera, como gema, mira te stalkea Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita Killing en la pista, papi prendadita, hasta abajo va, va Si la ves, mira ve, si la ves, como fue, si la ves, mira ve, si la ves, como fue Ella no tiene ni tan brazo baño, traje bordado bien me lo recuerdo Va de diamante pero sin un peso, y ahora no sabe lo que va primero Ahora estoy armada, mira como ves, ahora estoy cargada, mira como ves Ahora que te cae la pena sin querer, ahora que te voy te cae todo sin querer Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita Killing en la pista, papi prendadita, hasta abajo va, va Si la ves, mira ve, si la ves, como fue, si la ves, mira ve, si la ves, como fue Mira que no fue, eh Pero no te ha importado, portado, lo que todavía perreado, perreado Tu cuerpo está cansado, cansado, la party se ha acabado Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita Killing en la pista, papi prendadita, hasta abajo va Si la ves, mira ve, si la ves, como fue, si la ves, mira ve, si la ves Como fue, si la ves, mira ve, si la ves Como fue, si la ves, mira ve, si la ves